Yo me fui para la escuela para aprender a bailar Y me vino en la cabeza el ritmo del ta-ta-ta Un pasito para adelante y un pasito para atrás Se presiona la cintura y se forme el ta-ta-ta Y el burrito de mi vieja no para de rebonar Si usted va a la discoteca nunca pare de gozar Dígale al discotequero que le ponga el ta-ta-ta Un pasito para adelante y un pasito para atrás Se presiona la cintura y se forme el ta-ta-ta Y dígale a su burrito que pare de rebonar Soy Elvis Tu pollinito O sea El Long Cuando mi vieja se fue una herencia me dejó Mi burrito rebonaba a la hora de un reloj Cuando mi vieja se fue una herencia me dejó Mi burrito rebonaba y la voz se le cambió Si usted quiere ver como era ahora se la canto yo José Luis ¿Sabe lo que me dijo? Y el avión temblando Lo cogí y me voy a hombre ¡Dementa, de menta! ¡Dementa, de menta! Yo me fui para Venezuela y pasé por Panamá Y la gente pedía grito el ritmo del ta-ta-ta Un pasito para adelante y un pasito para atrás Se presiona la cintura y se forme el ta-ta-ta Y el burrito de mi vieja no para de rebonar Si usted ve mujer bonita no se deja impresionar Llévesela pa' la pista y vanlele ta-ta-ta Un pasito para adelante y un pasito para atrás Se presiona la cintura y se forme el ta-ta-ta Y dígale a su burrito que pare de rebonar Míralo, míralo, ¿dónde va? El gusto de mi vieja Mírale, mírale bien la pierna El gusto de mi vieja Mira qué bocota tiene El gusto de mi vieja Pero qué cabeza tiene El gusto de mi vieja Heya, heya, heya Heya, heya, heya Juan Vargas Hágale como el burro Usted sabe de eso José Luis Le tiene miedo al burrito Música